existe un mito que dice que este tipo de charlas solamente la pueden dictar millonarios, genios, playboy, filandromos pero hoy estamos aquí para cambiar ese mito las personas normales también tenemos ideas que pueden cambiar el mundo cuando nosotros producimos estas ideas dejamos de ser lo que éramos antes y nos transformamos en héroes quiero que hagamos un ejercicio juntos busca lápiz y papel y escribe el nombre de ese héroe que sientes que te representa puede ser un héroe de los cómics como Batman porque te identificas con su gran sentido de la justicia tal vez te identificas con Iron Man porque buscas en la tecnología los medios para resolver tus problemas tal vez te conectes con la figura de un caballero templario en busca del santo grial o el personaje de un samurai que permanece en estado zen muy seguro de sus habilidades disfrutando la vida en cada sorbo de aire sin miedo a la muerte porque sabe que esta simplemente es un paso hacia la eternidad a lo mejor te conectas con el arquetipo de el genio rebelde que representa Marie Curie o Leonardo da Vinci cualquiera que sea el caso lo importante es que lo tengas en papel pero que me acompañes a entender qué significa realmente ser un héroe un héroe es la encarnación de los más altos estándares y valores que los seres humanos nos reconocemos en otros humanos según la mitología los héroes son personajes que se acercan a la divinidad pero volviendo al mundo real un héroe no es más que una persona con valor apasionada creativa capaz de resolver problemas y transformarlos en oportunidades toda esta narrativa del héroe nos llega a través de una línea literaria llamada el mito mito que nos ha acompañado desde nuestros orígenes como especie a través de las películas los libros y especialmente hoy en día la herramienta del cómic nosotros escuchamos y tenemos información acerca de las figuras heroicas el cómic es interesante de construir para entender las herramientas que están dentro de él y que lo vuelven un arma comunicativa muy efectiva y que se puede transformar en una herramienta de educación el cómic está compuesto por dos vertientes fundamentales el dibujo y el storytelling el dibujo nos lleva a un viaje a nuestros orígenes hace unos cientos de miles de años cuando éramos apenas unos 10.000 homosapiens en las costas de Sudáfrica y específicamente en la cueva de Blombos esgrimíamos trozos de ocre un mineral color naranja rico en hierro el cual nos dimos cuenta muy rápido que sabía muy mal y no nos podíamos comer y empezamos a utilizarlo para hacer otras cosas entre ellas dibujar empezamos a dibujar en las paredes de las cuevas pictogramas ideogramas que luego se transformaron en letras estas letras formaron palabras a las cuales luego unos años le insertamos un carácter fonético y empezamos a conversar así como nace nuestra lingüística y nos damos cuenta que somos una raza una especie con una necesidad de comunicación ya nos comunicamos de forma visual empezamos a comunicarnos de forma verbal y luego empezamos a comunicarnos de forma escrita al principio con manuscritos y luego de la invención de la imprenta empezamos a producir libros en masa pero los libros la educación y las historias no llegaban a todo el mundo no todo el mundo tenía acceso fue la narrativa el storytelling la forma en la que nosotros nos educamos desde nuestros orígenes gracias a la figura de la jugulareza la jugulareza que tiene dentro de sí un universo variopinto de artes escénicas como lo son el teatro la bufonería la mímica las marionetas y el cuentacuentos la persona que se encargaba de narrar estos mitos estas historias y así transmitíamos nuestra información nuestra información más vamos a llamarlo importante nuestra cultura de nuestro origen ¿ok? los bufones los nuestros personajes que se que se encargaban de narrar estas historias los cuentacuentos los jugulares rescataron toda esta información luego de la caída o la quema de la biblioteca de Alejandría es aquí cuando nosotros nos conseguimos en Occidente en este momento importantísimo donde el cómic tiene tanto auge y vemos como DC Comics específicamente rescata estas figuras heroicas y las transforma en personajes que hoy por hoy son los personajes que vemos en todas las películas y que nos causan tanta empatía tanta emoción que sentimos nos sentimos identificados con ellos ¿ok? estos personajes pueden ser Superman que tiene semejanza con el arquetipo mitológico de Hércules Aquaman que nos remonta a la historia de la Atlántida nos puede recordar al arquetipo mitológico de Poseidón Underwoman que nos narra la historia de las Amazonas y Flash que nos narra la historia de el dios Hermes entendido toda esta cantidad de información y siendo una persona a la cual le costó muchísimo adaptarse al sistema educativo actual y viviendo mi carrera de profesional en el área educativa decido crear un método un método basado en esta herramienta del gom con mi hermano decidimos emprender un viaje al Amazonas para poner a prueba este método este método consistía en utilizar el dibujo el storytelling y anexarle dos ramas que aprendimos en el área de la publicidad terminar proyectos para transformarlos en productos así como mi hermano se fue al Amazonas y yo me quedé en la ciudad y durante un año comparamos datos ¿por qué? porque la data cuando se queda en papel son solo números pero cuando la llevas al mundo real recibes resultados nosotros esperamos recibir resultados completamente análogos ya que la cantidad de información que tienen los chicos de la ciudad no es la misma a la que tienen los chicos de la célula pero encontramos algo maravilloso y es que existía un universo que conectaba ambos mundos en el inconsciente colectivo cuando tú le pides a alguien que narre una historia y que represente la narrativa del héroe nos encontramos con que sin que tú le des herramientas a la persona esta persona empieza a narrar a través de un ciclo un ciclo que fue descubierto hace muchísimo tiempo por un escritor llamado Joseph Campbell Joseph Campbell era un escritor americano y mitólogo que se dedicó a estudiar muchísimos mitos de la cultura humana y se dio cuenta de que pertenecían a una estructura llamada el monomito una fórmula perfecta en la que todos los mitos están narrados los mitos que tienen como personaje principal el héroe a esta fórmula se le denominó el camino del héroe básicamente el camino del héroe lo que nos dice es que existe un héroe que sale a la aventura vive retos se encuentra con problemas y los resuelve las narrativas de los chicos respondían a esto y finalmente pues terminaron intercambiando sus cómics vendiéndoselos entre ellos y fue súper interesante y nutritivo hoy toda esta historia nos lleva a este TED Talk donde yo quiero invitarte a que asumas el arquetipo del héroe toma ese personaje que escribiste en el papel estúdialo busca cuáles son esas habilidades esas aptitudes que te podrían transformar a ti en ese héroe que tú deseas ser y tomemos la iniciativa de transformar el sistema educativo y transformarnos a nosotros mismos educando personas que tengan los pies en la tierra y los ojos en las estrellas capaces de soñar personas creativas con valor que tengan ganas de transformar el mundo y construir ese futuro que todos estamos buscando hoy voy a cerrar haciéndote una gran pregunta ¿asumes el reto de ser un héroe? muchas gracias gracias